Música Soy Mirna Maldonado Tapia, vengo del estado de Zacatecas, participé por el Distrito 1 Federal y bueno pues los temas que me interesan y en los cual tengo experiencia es la salud, la educación y me preocupan mucho los asuntos migratorios debido a que mi estado es uno de los principales exportadores de mano de obra de Estados Unidos Trabajaremos en bien de todos los mexicanos y haremos todo lo mejor para que todos tengamos una mejor calidad de vida en México Música